Hola a todas y todos. Feliz sábado de vuestro Santenchan. Y yo haciendo desayuno con el mate, con el alfajor, y acabo de comer toda esta fruta seca. Nueces. Nueces. Esta mañana no hubo semilla de zapallo. Ni de girasol. Cinco avellanas y una docena de nueces. No, una docena de pedazos de nueces. ¿Qué van a hacer este fin de semana? Es la pregunta que siempre yo le hago a esta altura, que le hice ayer. ¿Qué van a hacer el fin de semana? ¿Qué van a hacer el fin de semana?